La jornada decidimos hacerla hoy acá como en representación de todos los demás centros que tenemos en La Matanza, que son por ejemplo los de Ramos Mejía, el CPA de Caritas, Salta, el CPA de San Catán y algunos de puntos descentralizados que tenemos trabajando en el territorio, como ser las ferreras. Nosotros decidimos hacer esta jornada para informar al público, a la comunidad y a todos los que trabajan con nosotros que estamos en una situación de crisis institucional en donde estamos sufriendo cierres definitivos de los CPA de la región de la provincia de Buenos Aires. Nuestro CPA de Ramos está con una orden de desalojo, los alquileres de estos CPA no se pagan, nos quedamos siempre sin luz, sin gas, sin teléfono. Y bueno, decidimos dar a conocer por la situación que estamos pasando que realmente es muy grave. Trabajamos con la población que justamente necesita de estos centros porque los atendemos de forma gratuita. Es una red provincial única en Latinoamérica. Llevar a la comunidad esta problemática por la que estamos pasando. Que se enteren que van a quedar sin atención a la salud.